Y tenemos una nueva función de WhatsApp que se descubrió en la última versión de Beta y es una función bastante interesante, que según yo, yo hacía esto antes, pero por alguna razón no lo podía hacer ahorita. Dice que WhatsApp iba a decir Apple, wey. WhatsApp, ahora tiene esta función donde puedes mandar mensajes a ti mismo como recordatorios, listas del super y mensajitos que quieras ver después o que te recuerde después. Yo ahorita lo estuve intentando y no pude, pero yo creo que yo hacía esto antes. Como quiera, WhatsApp ahora lo que está promoviendo es hacerlo mucho más fácil. Entonces esta función se llama Message Yourself y lo que hace es que cuando se te actualice el teléfono, vas a poder entrar y en la parte de arriba va a salir tu propio contacto a mero arriba de los chats y cuando le piques a eso vas a poder mandarte notas, recordatorios, la información que tú quieras. Y luego dice que vas a tener una notificación que pueda ayudarte para que la veas después, ¿no? O que lo marques como no leído. O sea, yo cuando abro un WhatsApp y no lo contesto, lo marco como no leído para acordarme que no he leído ese WhatsApp. Y sí me meto casi siempre, pues de vez en cuando a checar mis WhatsApp, saber cuáles he leído y cuáles no. Entonces, de esta manera, pues puede ser como que una función de recordatorios. Yo uso mucho los recordatorios de Apple. Sí. Hay gente que usa Google Keep, hay gente que usa otras cosas o el calendario. Google Calendar yo también lo uso para recordatorios y así. Pero se me hace una premisa interesante, ¿no? Mandarte un WhatsApp a ti mismo de, hey, que no se te olvide pasar por la leche. Pues, no sé. O sea, como que yo no le veo utilidad y menos en WhatsApp. Digo, fíjate que yo también ahorita lo intenté, que estabas diciendo, lo intenté y no pude. Yo estoy en que no se podía, pero en Telegram sí se puede. Te puedes mandar un mensaje a ti mismo. Yo para lo que lo he usado es para guardar algo. Que digo, escribo un mensaje y digo, ay, no, mejor lo mando al rato. Y lo guardo en mi, digamos, en mi chat. O que voy a, no sé, hay no que en el iPhone abres a veces algún archivo de internet y que no lo puedes guardar en el iPhone. Te dice que lo, como que lo mandes. Entonces me lo mando a mí mismo. Pero nada más. O sea, yo creo que para un recordatorio, pues para eso está la aplicación de recordatorios. Que tiene larmas y tiene, o sea, más cosas que WhatsApp. No le veo el caso tenerlo en WhatsApp. Este, creo yo que hay otras opciones que no han explorado y que son más útiles. Por ejemplo, bueno, en el caso mío, yo tengo el de WhatsApp Business para el negocio. Entonces, si se han fijado, está la carpeta arriba de archivados. Entonces, cuando tú mandas a alguien archivado, se queda ahí. Eso está padre. Sí. A mí me gustaría tener como carpetas de gente que digas tú aquí, no sé, clientes. Y tener una carpeta y aventarlo ahí. Archivados de clientes. Ajá. Archivados de, no sé, proveedores. Exacto. O sea, que no te aparezcan todos así como ahorita. Entonces, yo le veo más el caso a ese tipo de funciones que mandarte un chat a ti mismo. Como que... Pues esperemos que Papi Zuckerberg escuche el TNT. Sí, vas a ver que sí. Porque es una buena propuesta. Sí, sí, sí está interesante esa función. Yo, no sé, yo estoy como que en medio. O sea, yo sí le veo algo de utilidad. Yo lo hacía antes. Igual y lo hacía en otra aplicación porque aparentemente no se podía en WhatsApp. Este, pero yo sí lo veo útil porque para mí tienen cierta urgencia los WhatsApps. O sea, nada más específicamente arriba tengo el grupo de TechSantos y a mi esposa Viviana en Pint Chat. O sea, que está a menos arriba siempre, ¿no? Entonces, cuando me meto WhatsApp lo primero que veo es eso. Y luego ya tengo todos los otros mensajes que me mandan. Bueno, a mí me mandan muchos WhatsApps. Igual y es problema de mío específicamente. Pero siempre me mandan unos 20, 30 al día y se me va la onda y no contesto unos y otros. Este, porque tengo muchas cosas sucediendo. Pero a mí sí me, no sé, a mí sí me llama la atención. Lo voy a intentar, a ver qué tal, a ver cómo funciona. Supuestamente la función sale en un par de semanas, según aquí el reportaje. Y debería estar listo para Android y iOS pronto. Entonces seguramente lo van a ver por ahí pronto. Cuando empieces un nuevo chat va a salir la opción a menos arriba de mandarte un chat a ti mismo. Espérenlo pronto en WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!